¿Qué implicaría aceptar que 20 millones de mexicanos queden sometidos a un retraso secular, a una severa marginación? ¿Significa que millones de niños pueden para siempre quedar en desventaja frente a sus contemporáneos por la sola razón de vivir en lugares a los que el acceso se considere antieconómico, no rentable? Esto es una inaceptable e injusticia.